Bienvenidos a esta nueva entrega de Amy Music TV. Van 65 millones después que me abrieron la discoteca. Es tendencia en redes sociales el artista urbano Adderly Ramírez, conocido popularmente como Rochi. La Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género y Delitos Sexuales citó este viernes al exponente acusado de supuesto abuso o agresión contra una menor de 16 años. Este viernes, Rochi fue trasladado a la Fiscalía del Palacio de Justicia de Santo Domingo Este, donde se le conocerá medida de coerción por los hechos que se le imputan. El abogado apoderado del caso para representar a la víctima, dijo que existen elementos de pruebas suficientes que vinculan al acusado. Según cuentan, la familia de la supuesta víctima solicitó 8 millones de pesos al artista para retirar la querella impuesta y al no hacer caso a esta petición, recurrieron a pedir 850 mil pesos dominicanos. Por el momento, los fans del artista han lanzado la campaña Free Rochi en apoyo al artista. Por su lado, Santiago Matías, a lo foque, en su programa pidió que se esclarezca la situación, se haga justicia y envió el siguiente mensaje a Rochi. Yo sé que es dura la presión. Ni por México, ni un yolero te va a querer montar una yola ahí en vaina aquí, en miche. Por su parte, el alfa, el jefe, le escribió este mensaje en una story de Instagram. Y Braulio Fogón también expresó su apoyo al artista en esta difícil situación. Seas wow 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 o no, queremos saber tu opinión acerca del caso de Rochi y esta acusación. Déjala en la caja de comentarios. Suscríbete, comparte, dale like. Somos el Music TV.